Del 15 al 17 de septiembre, Fenalco Sur de Santander, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estarán desarrollando en el municipio del Socorro el segundo encuentro de bienestar, Belleza y Salud Vives 2023, evento que contará con diversas actividades para todo público. Van a haber conferencias para adolescentes como tal, en tema de alimentación, en tema de vapeo, que es una temática que está ahorita cogiendo auge en nuestro país como tal, y que nuestros jóvenes conozcan las consecuencias que tiene también hacer esta práctica como tal. Vamos a tener todo el tema también de anticonceptivos como tal, para los jóvenes también, vamos a tener también charlas de nutrición como tal, para toda la comunidad como tal, adultos jóvenes también y niños también que pueden participar. Así mismo en las actividades lúdicas vamos a tener una caminata ecológica sobre el municipio del Socorro, vamos a tener una clase de boxeo, vamos a tener también una clase de zumba y un taller de yoga, así como también un taller de automaquillaje para todas las mujeres. Este encuentro contará con un invitado especial, se trata de Alberto Lineros, quien dará una conferencia denominada El Poder de las Decisiones. Y vamos a hacer un super cierre de evento con el señor Alberto Lineros, conferencista como tal, muy conocido a nivel de nuestro país, vamos a estar con la conferencia El Poder de las Decisiones. Vamos a tenerlo este domingo 17 de septiembre, sobre las 2 de la tarde, el evento todo se va a desarrollar en el Coliseo Eduardo Gaspullana, Coliseo de Ferias del municipio del Socorro. El evento, lo que son los días viernes, sábado y domingo en la mañana, es entrada totalmente libre, pueden participar toda la comunidad en general, igualmente invitarlos a que nos acompañen en estos espacios que generamos desde el gremio, desde FENALCOSUR de Santander, en beneficio de toda la comunidad. Ya la conferencia de Alberto Lineros sí tiene un costo como tal. Los interesados en adquirir las entradas a la conferencia de Alberto Lineros pueden comunicarse al número de celular 318-584-0599.